Hola, hola bienvenidos queridos amigos, aquí estamos esta tarde Este día vamos a probar los asadores Como pueden ver ahí, mi esposo está haciendo Está prendiendo el fuego Así que este día vamos a hacer carne asada Vamos a probar los asadores Así que esperamos les guste Este nuevo videito Bendiciones a cada uno, pues como ven aquí está La leña comenzando a agarrar el fuego Ahí anda mi esposo Tratando de prender el fuego ahí Para asar la carnita en los asadores Bueno, vamos a usar en asadores y vamos a asar en parrilla también Así que ahí estamos, miren Gracias queridos amigos por su apoyo Gracias por estar siempre con nosotros Bendiciones Así que pueden ver Esta tarde Estamos acá Vamos a hacer una carnita asada en asadones Pero estamos viendo que como parece que viene agua O sea que quien sabe como no vaya con la carne asada Así que bendiciones, seguimos mostrando Como vamos a ir preparando Pues ahorita vamos a esperar que salga carbón Así que bendiciones mis amigos, continuamos Los vamos a quemar también Vamos a quemar los asadores Ahí está mi esposo poniéndolos Como ven ahí los vamos a quemar Y vamos a asar la carnita Lo que cuesta es que agarre el fuego Ya después ya es más fácil Cuando estén sentidos Porque ahí estamos Ya nos cansamos del gajo y vamos con el luma Mañana les cuento los ojos Sí, pero ahí va Para los marshmallows Ahí se están quemando los asadores Pues estas cosas ya no se ven Ya que Capaz que ni en El Salvador las usan ya Ahora ya solo pudo barbacoa Ya no se usan los asadones Pero Yo siempre recuerdo Recuerdo cuando mi madre asaba carne En estos En estas variditas Así que aquí estamos Tal vez a alguno le trae recuerdo También los asadores Lo pueden ver Ya los quemamos Ya los limpiamos Ya están listos para meter la carne Y ahora Vamos a arreglar estos camotes Para aprovechar el fuego Que está calentando Para que salga el Y Mucho Vamos a aprovechar el fuego Para que Mientras sale El carbón Aprovechar Que se vayan Cociendo estos ¿Dónde está mi? Por ahí Alcamatón rojo Vamos a comernos Vamos a comernos Alcamatón rojo Alcamatón rojo Alcamatón rojo Es que en avestrales comen bastante El camote Va a ser un camote Al carbón Rescoldado Así le llamaban Lo pejito Lo pejito Puede ver Y los vamos a ir a Vamos a ir a poner Aprovechando el fuego Ahí la había tapado Porque se vino Se vino el agua Como les decíamos Que quizás iba a llover Se vino ratito el agua Pero ya se calmó Ya nos estábamos Dando por vencidas Con el Ahí lo va a poner Abajo Ya se ve el carbón Ya va saliendo Sí Miren Ya se ve el carbón Ahí Vamos a ir poniendo Sí Para que vayan Que vayan empezando a cerrar Que vaya calentando El aluminio Sí Y una vez que va calentando Después que baja el carbón Ya se pone Así que ahí estamos Ahí no nos No nos gritan Los vecinos Por el humo Anyway Una vez será Aquí ahí están Ahí están ya los camotes Miren Después vamos a asar elotes Y la carne Con elote Con el limón Le vamos a echar el limón O margarina No No Rico No, no margarina No No Esa Sí No 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 ¿Qué vas a hacer el carbón para la carne? La carne Mira que olor de ella ¿Qué le vas a preguntar? No, y no vamos a poner ¿Y la volviste a poner? Ponga la carne Miren Miren, ya está asada Miren, así nos ha quedado la carnita Esto es lo que queríamos Asar carne en los asadores Así que Cuesta Cuesta por el Aquí continuamos Por el humo, Pedro Sí, está deliciosa Ahí se ve que está buena Así que aquí continuamos Ya están tomando Venga 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 Venga, se van cayendo las cosas Son mejores que las Que las que estábamos poniendo primero Se nos hicieron tiles Ahí tenemos los elotes Y ahí tenemos Pancita Pancita de Tunco Pancita de la porque Pancita de la porque Así que Ahí estamos Ahí continuamos Aquí ya se va a oscurecer Ya vamos a A prender la luz Así que Continuamos Ok, ahorita Aquí estamos Terminando el asado Vamos a Asar un Marshmallow Miren 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 Está quedando igual a los elotes Miren Ahí se va quemando Miren Aquí estamos Comiendo marshmallows asados Miren El sábado Ahí está Ahí está Ahí está Mi esposa Comerse un marshmallow Ah, me quedas pegado No, no, no 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 No